Hola niños, niñas y jóvenes, un cordial saludo. En esta sesión vamos a realizar una actividad muy bonita que incluye ritmo y cuerpo. Es una actividad que puedes hacer con tu familia y que se lo vas a disfrutar. Te invito a ver la sesión. No olvides compartirnos tu retroalimentación. Esta puede ser un video cortico o una foto. Esperamos tu retroalimentación. Abrazos.